El tema de los disfraces se cerró Y la magia nos dio su despedida Nos quedamos sin su noche por febrero Sin color, sin sus butacas vacías Sentado en un escalón, el gallinero soñaba por verme en tus brazos Aquella primera vez que me colé siendo un niño al ritmo de tres por cuatro Y siendo un niño también temblando en tu fanbalina entregué mi comparsa Aquella primera vez que me subí a un escenario Se nos fue En silencio, sin quejarse y sin quererlo Se nos fue Tan solitario Se nos fue Una parte de lo nuestro Se nos fue Nuestro teatro Nuestro gran vida Me encantaba comparte la jarilla y carnaval con adversarios y amigos en ese envío Rincón de los desafíos No me podría olvidar del olor de tus pasillos llenos de disfraces Y ese pasacalle pasa con el dios de principiante Si me quiere Si me quiere Te he dejado para siempre Sin tu fiesta Sin tu gente, sin careta Sin terminar cantando Tu guerrita marinera Se nos fue Se nos fue En silencio, sin quejarse y sin quererlo Se nos fue Tan solitario Se nos fue En silencio, sin quejarse y sin quererlo Una parte de lo nuestro Se nos fue Se nos fue Nuestro teatro Nuestro gran vida Este no Este no Se nos disfrace Se cerró Y la magia Nos debemos en este vida ¡Mira ahí!